ay qué onda bicho bienvenidos a otra nueva reacción para el canal oye tal vez me vengo a reportar con una canción que me han estado recomendando bastante y es una noche en medellín en verdad me han estado recomendando un montón de canciones que ya ni sé con cuál empezar me entiende así que nada lo vamos a escuchar a chris mj una noche en medellín loco venga la primera vez que voy a escuchar esta canción nunca la había escuchado loco a chris mj lo escuchamos en la canción anterior este la que me bloquearon por cierto lo que si no la has visto dale para el disco ahora y en la descripción aquí abajo va a estar el link para que vayas al canal de disco y ahí va hasta la reacción ahí está un una pestañita donde están todas las canciones bloqueadas en youtube me entiende ahí las estoy posteando así que nada mi gente vamos a pasar de volada al vídeo reacción a ver qué nos dice chris mj hasta de vuelta lejos en el canal jejeje hasta soltó el canal el teléfono miro 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 el teléfono desapareció pero es que es un culo así loco que te vas a poner enfrente como no vamos vamos mmm ok me gusta el ritmo loco me gusta me gusta como empezó ahí un perreo un perreo como los de siempre me entiende un perreo ya estamos ya me toda esta acostumbrando a los perreos de los chilenos loco porque todas están tienen ese flow como les dije el vídeo pasado que tienen ese flow como del del old school vamos a ver estamos buscando que yo le meta ya llegamos a la meta ahora nadie aprieta y me puse la valenciaga mami no te haga vente para que tu eres brava me gusta porque eres malvada no esta operada y así mata la mirada y me ayuda a contar billete saca sus juguetes todos ya saben que le metes tu sabes me ando a garete encima mio te quito el brazalete nena dime si tu estas pa mi como yo estoy puesto pa ti este es una noche a medellín y te pago el jean este es una noche a medellín y te pago el jean pero yo te pago el jean te llevo al mandarín y te hago blin blin mi iphone suena rin rin me esta llamando el dinero facil goteando en mi drink esa gata lo que busca guayeteo fumoteo que yo me la robe y formimo el pariseo a mi me gusta el reguleo a ti te gusta el payaqueo como yo a ti te leo asi que toma un guarajeo quien es quien es el quien llego ahi van a querer bajar la jeva ahi loco cuidado loco a ti yo no te bromeo baby hagámoslo sin miedo ahi esta esta mostroto es la cancion nena dime si tu estas pa mi como yo estoy puesto pa ti este es una noche a medellín y te pago el jean nena dime si tu estas pa mi como yo estoy puesto pa ti este es una noche a medellín y te pago el jean ay ay crema j hay mas que suena pa que sepa dimelo frances in the beat matando a los malechones ay la tipa esta dura tambien ay loco pero deja ver ya va a acabar creo yo prrrrrr perreo agar los bailing el plan en que lo que esta en nuestra ok ok bueno lo que le vamos a dejar por ahi oye bueno es la primera vez que escucho no, segunda vez que escucho a Chris MJ porque ahorita le escuché que dijo Chris MJ no es Chris MJ así que hey loco Simón está chido me gustó también tiene su flow y pues con el hecho de que Simón hacen el perreo la música como el perreo me entiendes así el old school me va a llamar la atención solo con ese hecho me entiendes me llama la atención y pues Simón es la primera canción que escucho de él solo me entiendes un single de él nomás y pues Simón está bueno vamos a seguir reaccionando a él porque si me entiendes aquí está una Buri 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 la canción de Buri Buri vamos a reaccionarla después a ver qué onda pero pues Simón loco está bueno me gusta me gusta y pues nada espero que esta no me la hayan bloqueado si la están viendo aquí pues no entonces nada mi gente hasta aquí la vamos a dejar muchas gracias por seguirse suscribiendo ya estamos cerca ya estamos cerca por llegar a los 3000 seguidores en YouTube así que nada síganse suscribiendo y dejando su comentario que eso me motiva me motiva a seguir aquí aunque sea tarde ahorita son las 10 y media de la noche entonces nada en lo que edito hago todo el vacil el rollo me entiendes editar exportar subir hacer el cover del video todo me entiendes tengo que hacer multiuso aquí sacar 40 manos más para hacer todo así que nada mi gente muchas gracias porque hasta esta parte del video mi nombre es JB y nos vemos en la próxima yeah oh my god